Unos mandatos más o menos parecidos del mismo tiempo y si logramos avanzar con metas concretas en los trabajos conjuntos y podemos verificar, monitorear, como dicen ahora, los avances, creo que haríamos algo muy importante. Está la habilitación del puente de José Antonio Páez y estamos elaborando el plan binacional de mantenimiento de la infraestructura transforteriza. En fin, hay varios de los temas que nos concienden. Sé que el tema del contrabando es un tema que a los dos países nos interesa muchísimo. Hay algunas iniciativas que se van a presentar ahora en las comisiones. Hay otros temas que vamos a tratar con el presidente Maduro en reunión bilateral, el uno a uno. Y antes de darle la palabra al presidente Maduro, quiero nuevamente agradecerle a usted y a su gobierno, pero a usted especialmente, todo este esfuerzo que ha hecho para colaborar con el proceso de paz. El proceso de paz, que es uno de los temas que vamos a tratar también, ha avanzado, como usted bien sabe, y queremos que siga avanzando y ojalá podamos llegar a terminar este conflicto que tanto nos ha perjudicado, yo diría que a los dos países, a toda la región. Y por eso, muchas gracias de nuevo, presidente Maduro, por su apoyo en todo el proceso. Porque ustedes han estado presentes desde el comienzo y están presentes hoy y seguirán estando presentes. Y por eso quiero agradecerle porque es muy importante. Estamos entrando en la, yo diría, la fase definitiva, la fase final. Y ahí es cuando más apoyo necesitamos y más impulso necesitamos, porque es la hora de las decisiones. De manera que muchas gracias, presidente Maduro. Y a todos los miembros de la delegación venezolana, una cordial bienvenida. Espero que esta reunión binacional sea muy fructífera. Y ustedes saben que estamos listos a trabajar con ustedes en todo lo que nos convenga a Venezuela y a Colombia.